Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las cápsulas del clima. Yo soy Bianca Galvez y es un gusto para mí entrar a sus hogares con toda la información. Durante esta tarde, la tormenta tropical rosa formada a partir de la depresión tropical 20E se ubicará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco. Estará generando vientos de 75 kilómetros por hora con rachas que estará alcanzando los 95 kilómetros por hora. Durante el transcurso de las próximas horas, se moverá hacia el oeste y noroeste 15 kilómetros por hora. Sin embargo, estará generando lluvias en el occidente del territorio nacional. Ya por otra parte, la muy activa onda tropical número 39 se extenderá al suroeste, centro y occidente del territorio nacional, donde ambos sistemas estarán apoyados por el ingreso de aire húmedo e inestable que estará afectando el centro del país. Ya las tres amplias zonas de inestabilidad seguirá afectando el noreste, occidente y suroeste mexicano. Mientras que los campos inestables muy elevados seguirá afectando los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, con tormentas que estarán generando ráfagas de vientos fuertes y posibles granizadas. Pasemos a conocer las temperaturas actuales y condiciones de cielo, donde el rosario se mantiene con 23 grados. La Paz, Durango y Monterrey estarán cambiantes de 25 hasta alcanzar los 34 grados. Guadalajara, Jalisco, parciales nublados, Ciudad de México mayormente despejada y a los valores entre Acapulco, Oaxaca y Tuxla estarán cambiantes de 25 hasta alcanzar los 32 grados. Esta tarde para el estado de Sonora nos arroja valores de temperatura que estarán cambiantes de 34 hasta alcanzar los 37 grados. Aquí las condiciones de cielo pasarán de parciales nublados a mayormente despejadas. Ya por lo menos el día de mañana en Hermosillo, estaremos amaneciendo con una condición de cielo parcialmente soleada, acompañada de valores de temperatura que estarán cambiantes de 24 hasta alcanzar los 40 grados. Que nos espera los próximos 5 días en Guaymas, aquí las condiciones de cielo en general pasarán de parcialmente soleadas a mayormente despejadas. Mientras que en Ciudad de Obregón, nos arroja valores de temperatura en general que estarán oscilando los 23 hasta alcanzar ya por la tarde las máximas de 37 grados. Ya para el sector de Navojoa, aquí las condiciones de cielo en general pasarán de parciales soleadas a mayormente nubladas. Los valores mínimos de temperatura estarán cambiantes de 24 hasta alcanzar los 26 grados. Pasemos a conocer la fase lunar, donde se mantiene como luna llena. Salida de la luna, 18 horas con 23 minutos. Puesta de la luna, 6 horas con 34 minutos. Salida del sol a las 6 horas con 9 minutos. Puesta de la luna, 18 horas con 14 minutos. Amigos, con esta información me despido deseándoles que pasen una bonita tarde.